hola en este vídeo vamos a ver cómo podemos nosotros crear y configurar un menú para mostrar en nuestra página de inicio como podemos ver cuando nosotros estamos creando nuestra página veremos que se va creando un menú acá en la parte superior pero este menú aún no está configurado lo que sucede es que wordpress comienza a añadir este menú y añadiendo todas las páginas que nosotros vamos creando y los va colocando en ningún orden específico como puedes ver está un poquito desordenado y eso es porque nosotros aún hemos creado nuestro menú de inicio es importante crear este menú porque este es uno de los primeros elementos que va a ver nuestros usuarios cuando visiten nuestro sitio web y es por acá donde tal vez ellos se van a poder guiar para ver exactamente hacia dónde quieren navegar y qué información quieren ver de nuestra página entonces para configurar nuestro menú de inicio lo que tenemos que hacer es ir al escritorio de wordpress y vamos a ir a la sección de apariencias menú dentro de esta sección menú veremos que no tenemos nada y automáticamente wordpress nos indica que debemos comenzar a crear nuestro menú entonces pues lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro nombre a nuestro menú en él usualmente le podemos colocar por ejemplo menú principal como nombre y podemos decirle que lo vamos a asignar como nuestro menú principal esto es muy importante porque esto es lo que le va a decir al wordpress que este es mi menú y esto es lo que va a estar acá mostrándose en mi página de inicio también es importante en algunos temas como astra también configurarlo como menú fuera de lienzo porque es el menú que se va a mostrar cuando un visitante esté visualizando nuestro sitio web desde un dispositivo móvil entonces una vez nosotros tenemos creado nuestro nombre tenemos seleccionado que será nuestro menú principal y que también en el tema de astra que es el que estamos usando ahora es nuestro menú fuera de lienzo pulsamos crear menú y automáticamente ya se crea nuestro menú todavía ahora si nosotros vamos actualizamos nuestra página veremos que ahora no tenemos nada ninguna página se está visualizando aquí en nuestro menú ningún enlace porque no hemos añadido ninguno ítems para que se muestre acá entonces lo que tendremos que hacer para ello es que vamos a venir nuevamente a nuestro menú y vamos a ver dónde están las páginas en dónde están las páginas vamos a pulsar ver todo para que se muestran todas mis páginas que yo tengo creada en este caso tengo creada la página de inicio así que la voy a seleccionar tengo creada la página de nosotros la voy a seleccionar tengo creada la página de noticias y tengo la página de contacto entonces yo voy a seleccionar todas estas páginas y una vez las seleccionó voy a pulsar añadir al menú una vez las añade al menú vemos que aquí se añaden todos los elementos y todos estos ítems de todas las páginas que hemos creado pero aún no están en orden para nosotros organizar nuestro menú y que se vean en un orden específico con la estructura que deseamos que usualmente es inicio con nosotros servicios noticias y contacto pues básicamente lo que tenemos que hacer es arrastrar cada uno de estos elementos a la posición donde queremos que se muestre entonces primero va a estar en la página de inicio y luego vamos a creer que esté la página de nosotros luego la página de noticias y finalmente la página de contacto entonces ya una vez nosotros hemos arrastrado y organizado nuestro menú lo que vamos a hacer es pulsar guardar menú y si vamos a nuestra página de inicio y actualizamos veremos que ahora ya tenemos nuestro menú configurado y básicamente esta forma es que nosotros podemos crear este menú inicial de nuestro sitio web para que se vea en nuestra página de portada y podamos también ofrecer una buena navegación y experiencia a los visitantes que van a estar entrando y conociendo toda la información que nosotros le vamos a compartir